Son diversos, son diversos. Uno de ellos necesariamente es la parte económica de las familias y para eso ha habido un trabajo importante de apoyo en becas, tanto del Estado como de la Federación y ahí estamos hablando de 20, 30 mil becas y eso pues aminora en parte, pero no es el único factor. A veces la necesidad misma de problemas familiares, de la necesidad de que ellos tienen que trabajar también, pero... ¿Y por embarazos no? Hay menor, hay menor proporción, pero no ha sido impedimento para que las muchachas que tengan embarazo puedan continuar.